Sergio Ramos y su familia, obligados a cambiar de número de teléfono al recibir amenazas de muerte. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y su entorno están viviendo una situación delicada desde que el defensa blanco lesionara durante la final de la Liga de Campeones al jugador del Liverpool Mohamed Salah. La estrella del equipo inglés tuvo que retirarse del partido a partir de esa jugada, además desde ese momento se ha desatado un acoso y derribo constante contra Sergio Ramos. Incluso, el expresidente del FC Barcelona calificó al futbolista madridista como el mejor del partido por haber apartado del encuentro voluntariamente al jugador del conjunto británico. Todo fue a más a partir del lunes, 28 de mayo, ya que la prensa egipcia cargó contra Ramos, describiéndolo como un carnicero por la lesión de Salah. Una situación que ha ido empeorando con el paso de los días, ya que tanto Sergio como sus familiares se han visto obligados a cambiar de número al recibir una gran cantidad de amenazas de muerte a través de sus móviles, tal y como reveló Manolo Lama en la cadena COPE. Por si fuera poco, reciénteme un millar de personas se manifestaron en la calle frente a la Embajada Española de El Cairo, realizando cánticos contra el futbolista español. Por su parte, Sergio Ramos ya ha denunciado en la policía las llamadas y demás mensajes amenazantes con el fin de solucionar la situación por la que está pasando. No todo es malo. A pesar de los últimos días de polémica en torno a Sergio Ramos, también está de celebración. Ya que el futbolista ha estrenado una canción con el cantante de marco para el Mundial de Fútbol de Rusia. Aunque no es la primera vez que el de camas sorprende a sus seguidores cantando, ya que había cantando anteriormente con la niña Pastoury o Canelita. Gracias. 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 Gracias.